Nosotros a partir de la carrera lo que pretendemos, entre otras cosas, es poner en el tapete la cuestión energética y la discusión sobre la problemática energética que tenemos, tanto en nuestra región, en nuestra ciudad, como en el país. Y que se está dando, evidentemente, a nivel nacional. Entonces, en ese aspecto nos interesa mucho el tema, ya sea un tema como pobreza energética, como transición energética. Son todas, forman parte de una problemática que está hoy en discusión y que queremos hacer nuestro aporte a partir de estas charlas. La comunidad está ávida de estos debates porque se notó una nutrida concurrencia. Sí, sí. Nosotros en principio siempre planteamos estas charlas, el principal receptor de estas charlas para nosotros es el alumno, pero sin embargo, hacemos una convocatoria amplia y hemos visto acá, hemos tenido casi 70 participantes entre forma virtual y presidencial, lo cual demuestra que es una problemática que interesa a la gente. Profesor, ¿el uso de energías renovables cómo podría incidir en estas cuestiones? Bueno, es fundamental el uso de energías renovables porque de alguna manera la energía renovable democratiza el acceso a la energía, ¿no es cierto? Y en ese sentido todas las políticas que son implementadas a nivel internacional hacen mención a eso, a la importancia de la energía renovable para que la gente tenga, ¿no es cierto?, para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable que están planteados en las Naciones Unidas, donde se plantea la asequibilidad del recurso energético. Y la energía renovable sin duda puede dar un aporte y lo ha manifestado recién el arquitecto en cuanto a muchas situaciones, estudios de casos nacionales donde se planteaban que parte de la solución podría ser la utilización de energías renovables.